Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para crear mejores hábitos, debes hacer una pausa, respirar e identificar un área de enfoque. Cuando te encuentras en una situación estresante, reaccionas a veces de una manera que acaba haciendo que te sientas aún peor. Muchas personas responden al estrés de maneras contraproducentes y contraproducentes, como gritar o iniciar una discusión con alguien. Entonces, ¿cómo transformamos este comportamiento inútil en hábitos que ahorren tiempo, energía y cordura? El primer paso es hacer una pausa y respirar durante 4 segundos. 4 segundos es la cantidad de tiempo que necesita para inhalar y exhalar profundamente. Cuando haces una pausa y respiras, estás en un estado que te permite tomar mejores decisiones, y considerar los resultados de tus acciones antes de tomarlas. Supongamos que sus hijos se niegan a cepillarse los dientes antes de ir a la escuela. Es la tercera vez en esta semana, y puedes sentir la ira brotando dentro de ti. Estás a punto de perder la calma y empezar a gritar. Pero en vez de eso, te resistes, haces una pausa y respiras. Después de hacerlo, te sientes un poco más tranquilo y claro. Tal vez incluso se te ocurra un juego de cepillarse los dientes en lugar de sucumbir a la reacción contraproducente de los gritos. Además de la respiración de 4 segundos, en una situación estresante es una buena idea identificar un área de enfoque, en lugar de un objetivo. El establecimiento de objetivos suele ir acompañado de tentaciones a hacer trampa o a correr riesgos innecesarios, mientras que un área de enfoque te motiva sin ofrecer tentaciones tan negativas. Por ejemplo, eres propietario de una tienda que vende un producto determinado. En los últimos años, su objetivo ha sido aumentar sus ingresos. Sin embargo, esto ha llevado a algunos de sus empleados a utilizar métodos cuestionables para alcanzar sus objetivos, como mentir sobre determinadas características del producto, porque lo único que les importa son las ventas. Sin embargo, este año, ha establecido un área de enfoque, que consiste en hablar más con los clientes. ¿Los resultados? Al final del año, te das cuenta de que los ingresos han aumentado, gracias a que se ha centrado más en los clientes que en aumentar los ingresos. La preparación diaria centrada en los procesos, no en las soluciones, le ayudará a desarrollar buenos hábitos. Al vivir en un mundo ajetreado, debemos estar preparados para todo lo que la vida nos depare. De hecho, no prepararse para el día que viene a menudo resulta en errores costosos que hacen perder tiempo. Imagina que llegas al trabajo sin estar preparado para la reunión de la mañana y, de repente, te das cuenta de que tienes que presidirla. Olvidaste que esto se decidió la semana pasada. Por supuesto, olvidaste leer la agenda y, para empeorar las cosas, dos caras nuevas entran en la sala. Totalmente confundido, decides que tendrás que reprogramar la reunión, lo que supone una pérdida de tiempo para todos los involucrados. Pero, ¿cómo puede prepararse para lo inesperado? El secreto está en prepararse para un proceso, no para una solución. Es imposible contar con una solución para un hecho impredecible, pero podemos estar preparados para maniobrar a través de la ambigüedad. Para ello, utilice el siguiente proceso de tres pasos. Le ayudará cuando se encuentre en una situación para la que no estaba preparado y, de repente, se le pida que tome una decisión. Primero, haga una pausa, inhale y exhale profundamente durante cuatro segundos y piense. Por ejemplo, si estás navegando en tu bote y te encuentras con una tormenta, respira y piensa. A continuación, evalúa tus opciones. Pregúntese, dados los recursos y la información que tengo a mi disposición, ¿cómo puedo lograr el resultado deseado? En este caso, tiene dos opciones, continuar navegando o regresar rápidamente a tierra. Por último, tome una decisión y cúmplala. Dígase a sí mismo, incluso si esto no es lo ideal, es la mejor opción dadas las circunstancias. Así que, basándose en la idea de que la tormenta pasará pronto, y que el viento sería más violento si volvieras atrás, decide seguir navegando. Tomarse sólo cuatro segundos para hacer una pausa, y respirar de vez en cuando lo posicionará mejor para aliviar el estrés y averiguar cómo proceder. Para mejorar tus hábitos de comunicación, céntrate en el contenido del mensaje y evita discutir. ¿Con qué frecuencia te distraes con la forma en que alguien comunica un punto determinado, su tono de voz o su lenguaje corporal agresivo, en lugar de centrarte en el contenido del mensaje? La mayoría de nosotros somos muy malos comunicadores, y tendrás que reconocerlo para mejorar tus hábitos de comunicación. Intenta acostumbrarte a centrarte en el contenido, en lugar del empaque en el que viene, para comprender mejor el mensaje. Por ejemplo, supongamos que tuvo una entrevista de trabajo, y ahora espera recibir una llamada telefónica de su posible empleador para informarle si tuvo éxito. En cambio, varias semanas después recibes un correo electrónico en el que se indica que no has conseguido el trabajo. Te sientes muy decepcionado de que el posible empleador ni siquiera se haya molestado en llamarte personalmente. Sin embargo, esta reacción no ayuda mucho. ¿Por qué no respiras hondo y ¿Reinterpretas lo que realmente decía el correo electrónico, en lugar de centrarte únicamente en el embalaje? Busca el valor en el mensaje. Por ejemplo, ¿mencionan otras oportunidades para usted dentro de la organización? Cuando te hayas calmado, responde con un medio diferente al que te molestó. Es decir, llámalos en lugar de enviarles un correo electrónico. Otro consejo valioso para mejorar la comunicación es dejar de discutir. Discutir no se trata más que de tomar la delantera. Incluso si empiezas a ver algunos defectos en tu punto de vista, es poco probable que lo admitas de repente si estás en medio de una pelea. El resultado es inútil, ambos mantendrán su punto de vista, lo que imposibilitará una comunicación clara y útil. En su lugar, debe utilizar la mejor herramienta de la que disponga, escuchar. Escuchar es una táctica brillante, ya que no amenaza a la otra persona. Por el contrario, se sentirán escuchados, despertando su interés por escucharte. Así que si quieres dejar claro tu punto de vista, e incluso convencer a la otra persona, deja de discutir y comienza a escuchar. Para fortalecer sus relaciones, no espere demasiado. Concéntrate en lo que aprecias de las personas que te rodean. En nuestro mundo hiperconectado nos comunicamos con una gran variedad de personas, algunas similares y otras muy diferentes a nosotros mismos. En cualquier caso, no es raro que se sorprenda por lo que la gente dice y hace. Pero, ¿alguna vez has pensado que el problema podría no ser la otra persona, sino nuestro hábito de esperar demasiado de ella? Si puedes aprender a modificar tus expectativas, descubrirás que fortalecerás tus relaciones con quienes te rodean. Esperar que la gente diga y haga lo que tú habrías dicho o hecho no suele terminar bien, ya que nadie es una copia exacta de ti. Es un hábito mucho más saludable tratar a las personas como desean que las traten. Si haces esto, los demás no dejarán de cumplir tus estándares y, a su vez, no te frustrarás. Para reforzar aún más tus relaciones, hazle saber a las personas qué es lo que aprecias de ellas. En el mundo de los negocios y en nuestra vida privada, a menudo creemos erróneamente que los obsequios o bonificaciones, en sí mismos, hacen que las personas se sientan apreciadas por quienes los dan. Sin embargo, este no es el caso. Imagínese llegar a trabajar un día, y encontrar un sobre en su escritorio con un obsequio en su interior, pero sin carta que lo acompañe. Probablemente veas la bonificación como una compensación por lo que has logrado profesionalmente, pero, ¿realmente te hará sentir apreciado por lo que eres como persona? Probablemente no, ya que el aprecio se expresa a través de las personas, y no de cosas como bonos o obsequios lujosos. Por lo tanto, intenta reemplazar esta forma de hacer regalos por el hábito de decirle a las personas que las aprecias tal como son, no por los favores que te han hecho o por el trabajo que han hecho por tu organización. Esto los animará a sentirse respetados y amados, lo que fortalecerá su relación. Para sacar el máximo provecho de tu trabajo, acepta el fracaso y comparte el éxito. Aprendemos continuamente cosas nuevas en nuestra vida laboral, un nuevo idioma, una nueva habilidad tecnológica o técnica de gestión. Sin embargo, a menudo recurrimos a malos hábitos que pueden dificultar nuestro aprendizaje o el de los demás. Entonces, ¿cómo podemos detener esto? Primero, debemos entender que, para aprender cualquier cosa, debemos tener la oportunidad de fallar. Aprender no consiste en ser perfecto. Todo lo contrario. Se trata de reconocer cuándo has fallado y de poder adaptarte en consecuencia. Digamos que le estás enseñando a tu hijo a andar en bicicleta, y cada vez que se tambalea, saltas y lo atrapas. Pasan varias semanas y todavía no es capaz de mantenerse firme en la bicicleta. ¿Por qué? Si no tiene la oportunidad de perder el equilibrio y posiblemente caerse, no podrá recuperarse, mantener el equilibrio ni aprender a andar en bicicleta por sí mismo. Lo mismo se aplica a cualquier gerente de una organización. Como gerente, debes proteger a la organización, pero bloquear la posibilidad de fracaso, y autorecuperación es una estrategia débil si quieres que tus empleados adquieran nuevas habilidades y mejoren su trabajo. Por lo tanto, si un empleado tiene dificultades en una reunión importante, debes evaluar su desempeño en relación con las expectativas que tienes de él y qué puede aprender de ello. Además de dejar espacio para el fracaso, también debes estar preparado para compartir tus éxitos si quieres optimizar tus hábitos de trabajo. Esto se debe a que los logros de una organización o cualquier tipo de empresa no se reducen al trabajo de una sola persona. Además, saber que has contribuido al éxito es muy motivador. Y cuando estás motivado, trabajas de forma más eficaz. Así que abandona el mal hábito de elogiar solo a una o dos personas por el éxito. En cambio, asegúrate de que todos sepan que ellos también contribuyeron a ello. Podrás optimizar tus hábitos de trabajo si puedes neutralizar la negatividad y aceptar las críticas. Actuar de forma negativa es algo que todos hacemos de vez en cuando. Ya sea en casa, en el trabajo o simplemente irritándonos durante un partido de fútbol, todos tenemos nuestro lado menos que deseable. Pero no hacemos lo mejor que podemos cuando nos aferramos a los sentimientos negativos. Vamos a ver cómo podemos combatir esto. Puedes empezar por no responder nunca a la negatividad de nadie. Si lo haces, las personas entenderán que estás contradiciendo sus emociones, lo que las animará a aferrarse a esa negatividad. Tomemos el caso de algunos empleados que gravitan hacia la negatividad. El gerente reaccionó con entusiasmo sobre la posibilidad de recibir bonificaciones o haciendo comentarios negativos sobre cómo su estado de ánimo estaba amortiguando su energía. No ha cambiado nada. Una mejor manera de responder sería hacerlo con la persona en cuestión, en tres pasos. Primero. Demuestre su comprensión de las emociones negativas de la persona. Luego, si te has sentido de manera similar antes, cuéntaselo. Por último, no le digas a la persona que está equivocada. Más bien, trata de descubrir qué es lo que la persona tiene de positiva y céntrate en eso. Estas medidas tendrán un efecto neutralizador sobre su negatividad. Puedes utilizar otra herramienta para complementar los pasos anteriores y promover la positividad en el lugar de trabajo, aceptar las críticas. Para ello, considera las críticas como un regalo y no como algo que te haga defenderte. Cuando reciba críticas, haga lo siguiente. Acepta que te sientes herido o enojado. Luego, deja estos sentimientos a un lado. Luego, date cuenta de que la persona que hace la crítica puede no ser la mejor comunicadora, así que pon tu atención en el mensaje en sí, no en el paquete. Luego, trata de adoptar una postura neutral, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. Luego escuche e intente simplemente recopilar la información que se ofrece. Por último, tómate un pequeño descanso antes de considerar lo que dijo la persona, y decidir después de un tiempo si puedes cambiar, qué y cómo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!